Diagonal había una obra de Fernando Ciro y Elena Cruz y nosotros tocábamos después ellos tenían rentado el Teatro Diagonal y nos dejaron tocar después que terminaba la obra y Pierre Ballona era el que organizaba y Lito Neve vino porque Pierre Ballona lo llamó con Huinka el grupo era Huinka y debemos haber tocado un fin de semana con Huinka y nosotros tocamos después del otro fin de semana de nuevo solos, sin apoyo de nadie eso fue en el Diagonal en el Colón? si yo lo tengo anotado, vamos a discutir pero lo tengo anotado porque tengo varias funciones en el Diagonal en el Diagonal, pero después fueron al Colón si, mucho después del Diagonal fuimos a Comedia en el mismo enero la Comedia, claro, la Comedia fue con Pedro y Pablo claro, ese día quedamos solistas quedamos en dúo porque Rolando Fortin se fue de vacaciones a Córdoba y Paco Pratito tocaba la batería y no podía cantar y ahí quedamos como dúo por eso viene la historia de que el dúo Sigelis nació ahí en la Comedia y no en el Diagonal porque se fue el bajista y quedó el dúo claro y Jorge Álvarez y Pierre Gallana dijeron va a ser un dúo y por eso es un dúo yo lo que me acuerdo del Comedia es que Chaly trajo un teclado, no tenía pie y ahí había una obra que había unos muebles de caña y Chaly apoyó el teclado ahí y se le movía todo y nosotros ahí, bueno, ahí vean, nosotros como tribus que íbamos a ver los shows de acá en la flat la tabla gente y lo que siempre me quedó grabado fue que en uno de los temas uno de los hippies que había acá, conocido, no voy a decir el nombre le dice, como que no, algo estaba mal de la canción, no, no es así y Chaly estaba cantando y dice, para mí sí, loco, y nos quedó grabado eso, ¿viste? para mí sí, loco, y siguió tocando el tema y todos se quedaron como muy prendados con el show de Sigelis ese día sí, fue una sorpresa porque venía Pedro y Pablo que tenía la marcha en la broma la gente iba a ver a Pedro y Pablo claro, obviamente yo llevo a mi gente, cuando yo fui a ver a la litonevia, fui solo nosotros como un grupito hablábamos y me dice, che, ¿qué tal es tu bolito? no, mirá, vos sabés que vino un flaco, así, así entonces cuando vino con Pedro y Pablo, yo dije, mirá, están estos flacos están flacos y fuimos como a ver, muchos quedaron más pegados con el show de...